Muy buenos días, buenas tardes, estamos con Jonathan Jaramillo Restrepo que viene desde la ciudad de Armenia, vamos a hablar con la empresa Quindío, entonces en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. Voy a hacer un chequeo de seguridad, sosténganme la cámara. Voy a avisar que todo esté bien, Jonathan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y... ¡Uh! ¡Más cómodo, Jonathan! Sí, no, sí, ya. Si, 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 tranquilo. No, desde el frente, después, es que se pasa tranquilo, no nada. ¿Me puedo quitar tu papel? No, voy a ir acá andando a tomar fotos. Por ahora, tonta, por acá es puesta. A ver, por qué. Sí, sí, tranquilo. Bien, a ver, 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 a ver. Sí, sí, sí. Hay una corriente ascendente, de hecho, lo que empiezo es a girar. Espera, está. Sí, me entiendo en un barco de este grupo, un poquito más duro. ¿Está girando en la altura? ¿Qué tal? Sí, sí, muy bien. ¿Tú sientes que vamos subiendo? Sí, sí. Si, ya está, que vemos encima, se van a estar más altos que el despejo. ¿Eso es bueno? Sí. Lo estoy viendo yo a propósito. ¿Veis, Matico? ¿Veis? No, 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 no. ¿Qué tal, Pastor? ¿Esta es la cámara? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? No, bacano. ¿Dios, me tranquilos, sí o qué? Sí, sí, sí. No, es una alegancia. Muy, muy bacano. ¿No llamas a decirte que si lo que estás ya va a bajar para cuando pueda? ¿No es un cuidad que se llama? Sí, sí. Eso es para una persona que va en el 70 de octubre Tuvimos un paseo en un vuelo con la vida de mano Si Decían mi amor, ¿me quieres quedar contigo? Jajaja Muy chévere Y toda esa pinta de dos tesorros como resaltan contra el cerro, ¿cierto? ¡Es ahí! Rápido Ah 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 No, 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 no... No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!